En este video hablaremos sobre por qué algunos perros pastor belga no tienen las orejas erguidas y qué puedes hacer al respecto. Los perros pastor belga son conocidos por tener unas orejas puntiagudas y erguidas. Sin embargo, es importante saber que no todos los perros de esta raza tienen las orejas perfectamente erguidas. Algunos pueden tener ligeras diferencias en la forma o tamaño de las orejas. Hay varias razones por las que un perro pastor belga puede no tener las orejas erguidas. Algunos perros nacen con las orejas caídas y no se levantan hasta que tienen varios meses de edad. Otras veces, la falta de actividad física y de entrenamiento puede hacer que los músculos de las orejas no se desarrollen lo suficiente. También puede ser que el perro esté enfermo o tenga una lesión que le impida mantener las orejas erguidas. Si quieres que tu perro pastor belga tenga las orejas erguidas, es importante que lo entrenes adecuadamente. Puedes hacer ejercicios físicos para fortalecer los músculos de las orejas, como tirar suavemente de ellas hacia arriba. También puedes usar recompensas y elogios para motivar a tu perro a mantener las orejas erguidas. Para mantener las orejas de tu perro saludables, es importante que las limpies regularmente y revises si hay signos de inflamación o irritación. Si notas algo fuera de lo normal, llévalo al veterinario para que lo examine. Por último, es importante recordar que cada perro es único y tiene sus propias características. Si tu perro pastor belga no tiene las orejas erguidas, eso no significa que sea menos valioso o menos adorable. Acepta a tu perro tal y como es y disfruta de su compañía sin importar su apariencia. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya sido útil y que puedas aplicar estos consejos para cuidar a tu perro pastor belga. Suscríbete para recibir más contenido similar.